en estos momentos estamos viendo un accidente de tránsito aquí en caballo en holoquilta que raro como se fue una coster acá al fondo se puede ver del barranco no no encuentro el número hay niños que lloran lloran niños tiernitos lloran niños tiernitos ay que desesperación y por qué la gente no va no 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 Está más abajo de esta vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Si alguien más nos quiere ayudar, vamos a ir de otro lado. Si alguien nos quiere ayudar a cada gente. Si alguien nos quiere ayudar a sacar gente. No te vayas a caer ahí. ¿Quién ha quedado ahí, bichas? Todos los santos, los bichos. Ay, Milton, vos. ¿Mono cabrón aquí andaba jugando? Sí, ya, yo en ellos, pues, pues, sí. Y no se va a llamar a la calle. Y no, ya no, 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 no. ¿Puedan ahí? Agua, sí, agua, agua. Agua, agua, agua. ¿Y cómo le llevamos agua? ¿Sabes qué? Si tenemos una botella, si yo solo. A la escuela. A la próxima botella de agua. Ya, ya, sí, va a caer. Sí, vamos. Sí, vamos. ¿A dónde está? Ahí no lo tienen ni uno, que está muerto. ¿Al otro lado? Aquel que estaba de azul y un muquecho que estaba viendo al otro. Ay, Dios mío. Mira. Y Dios mío, y nadie en baja. Ay, Dios mío. Y Dios mío, y Dios mío. Y Dios mío, y Dios mío. 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 Dios mío, y Dios mío.